una buena noticia a mí por lo menos me ha gustado bastante que es cuanto lo tv cesa sus emisiones tras dos años tras perder 12 millones de euros bueno cuanto lo tv vale como dice su nombre era un canal especialista en la emisión de contenido relacionado con todos no ferias corridas etcétera etcétera que ha pasado pues bueno que ha hecho un comunicado diciendo que cesa su actividad y claro ese comunicado deja mucho que ver por una parte hablamos de un proyecto que tiene una financiación espectacular hablamos de que ha tenido una financiación de 20 millones de euros en derechos de imagen y 7 millones en producción ahí es nada y que dicen que dicen los responsables de guantorotv porque dicen que han cerrado pues ellos lo dicen por dos cosas una señalan al mundo del toro vale dicen que parte de la culpa la tiene el mundo del toro porque porque no se han sabido adaptar a los nuevos tiempos diciendo que los derechos de imagen de los toros son muy caros vale y que el mundo del toro pues quiere cobrar mucho canon por esto y en segundo lugar por la piratería comodín de la piratería no yo creo que todo el mundo habla de él pues ellos dicen que esperaban mucha gente muchos suscriptores llegar a 200 mil suscriptores y bueno no han llegado ni de lejos que los que han descubierto que uno de cada cuatro aficionados en españa piratea y que si hablamos de méxico o perú son uno de cada 20 entonces bueno por esto han cerrado no aguantó tv que era un modelo exitoso porque todos sabemos que los toros son una fiesta nacional a la que la gente le apasiona y que este canal le va a petar pero claro la piratería la piratería y el mundo taurino cuál es la realidad pues no parece que haya sido mucho esa no está así un poco el argumentario que ojo tienen fe dicen nada mejor para muy 25 volvemos si alguien nos presta no se han gastado 27 millones en dos años pues no sé si alguien les da 78 millones de euros a lo mejor pueden seguir pues qué ha pasado pues parece que el canal no ha sido rentable nunca vale esta es la primera realidad que el canal ha estado muy lejos de dar dinero en cualquier momento hablamos de que han hecho una inversión faraónica pero no se ha salido rentable y eso sabiendo que aguanto lo tv lo que ha hecho es subir los precios de todo por ejemplo por el resumen de una corrida de toros vale para que luego se emitiese por ejemplo en el canal toros de movistar plus esto tenía un precio el resumen de la corrida vale hablamos de que movistar plus lo vendía por 300 euros que tampoco poca cosa por un resumen de tipo que te pasan imágenes la feria de huelva no sé qué no sé cuántos vale pues cuando lo tv como este que de los derechos los vendía por 900 euros y ha triplicado qué ha pasado con eso pues que hay programas de tauros que han decidido directamente no emitir los resúmenes e incluso les han quejado las cadenas autonómicas ojo en las cadenas autonómicas que son los principales clientes del mundo del toro uno de los principales que además meter un montón de pasta en darlos todo el partido popular se les han quejado de oye estáis haciendo con los costes hablamos de que pese a eso telemadrid y otras cadenas pues bueno por ejemplo telemadrid ha dado un millón y medio de euros aguantar o tv contándole cosas lo de siempre luego que ha pasado que es que no habéis han salido los fondos extraordinarios ellos contaban como que los fondos extraordinarios exactamente una de las quejas es que no han conseguido tres millones de euros en subvenciones de unión europea para digitalización la gente es la crítica las palitas pero no han conseguido sus tres millones de euros para la interacción y claro no han podido seguir adelante hay aquí parece que sin subvenciones no acaba de aguantar nadie ni televisiones ni periódicos ni nadie pero claro está muy bueno mucho lo de el argumentario de las palitas pues bueno básicamente es un poco el resumen han sido muy hostiles hacia el mundo del toro vale es decir que ellos han trabajado mucho pero que es que además no tenían los derechos en exclusiva pueden volver pero para volver tiene que haber puesto una reconversión del sector taurino para trabajar de manera conjunta y que el sector taurino debe atardizar en la realidad etcétera etcétera el sector taurino no puede estar mucho en la realidad y esto pues bueno lo que nos muestra un poco es que no hay una afición que pueda mantener esta fiesta que sobrevive básicamente a base de subvenciones y que es la fiesta una minoría es decir cuando lo tuviera contaba con tener 200.000 suscriptores es lo que le decían los estudios que va a obtener 200.000 suscriptores que pagarían la cuota ojo que no la poca cosa por ejemplo la cuota anual que imagino vendría con descuento o una pantalla era de 149 con 99 y la de dos pantallas 224 con 85 vale alguien me dice cuántos suscriptores ha conseguido guantorotv ellos en esos estudios iniciales planteaban que van a conseguir fáciles 200.000 suscriptores habéis con cuántos se ha quedado tras varios años el canal consiguió 53.000 suscriptores oye 53.000 personas que dicen pagamos 100 pagos 80 pagos no es poca cosa pero claro que esa es la gente que ha estado dispuesta para pagar para ver los toros en televisión no ese es tu número porque recordemos que las fiestas son un pozo de son un pozo sin fondo apretados toros ahora esto se dice no no desde el estado se da muy poco dinero dices a cañán claro pero es que los todos organizan sobre todos los pueblos y las comunidades autónomas a las que invierten amigo que en cada pueblo cada pueblo de españa tiene una partida para todos sea directamente gestionado atentamiento o sea dinero para españa está orinas que es que os creéis que somos tontos pues bueno está ha sido un poco el tema no realmente nos ha mostrado que no hay un público no hay no hay una no hay una base y eso todo esto choca un poco con las noticias taurinas que tenemos los últimos tiempos que tras una caída bastante pronunciada pues ahora decían que 2023 2024 ha sido un año muy bueno para las para las plazas de toros bueno este relato parece que se cae un poco no y parece que va a la misma dirección de que los todos son una fiesta cada vez rechaza más gente de hecho al bisel que vamos a hablar hasta ahora ha visto ahí un nicho para ganar votos con gente de extrema derecha que no está a favor de los toros y es que esto es una realidad yo por ejemplo metiéndome en foros ultras me encontraba con gente que decía box me gusta pero es que no les voy a votar por los garrulos que son con el tema del campo y los toros solamente por eso no le voy a votar porque a mí mi perro me importa un montón y tal y al bis ha querido catalizar no es este votante que existe y además que no es poca cosa dentro del mundo ultra y si el mundo ultra ya está así imagínate el resto entonces bueno esta ha sido la realidad una buena noticia un proyecto menos que se lucra de tener animales heridos que se lucra del sufrimiento ajeno y que lamentándonos mucho por los trabajadores que están allí trabajando pues bueno nos alegramos de que cierre porque al menos pues no un medio menos que se lucra del sufrimiento animal mal